Imaginemos, necesitamos comprar nuestro equipo de protección para andar en la motocicleta. No importa si es tu primera moto o si llevas años arriba de esta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Verte bien o protegerte? Y es que no está peleada una cosa con la otra. Lo que pasa es que muchas veces invertimos poco tiempo en averiguar qué es lo que realmente nos protege y si nos sentimos cómodos con ello. En el video anterior hablamos de la enorme importancia de proteger nuestros pies. Pero no cabe duda que proteger y cuidar nuestro torso, nuestras extremidades, articulaciones, rodillas, codos, hombros, espalda, etc. Pueden marcar la diferencia entre ser personas independientes o depender de nuestros seres queridos. Soy Andrés y hoy vamos a hablar de motos. El asfalto es una lija. Tan solo pasar nuestra mano de esta manera sobre la carpeta asfáltica nos podemos dar una idea de lo abrasivo que puede llegar a ser. Ok, voy corriendo tranquilo. Mi velocidad promedio son 10 kilómetros por hora. Si yo a esta velocidad llego a tropezar, el golpe va a ser considerable. Es decir, el raspón en las palmas de las manos. Y en las rodillas no me lo quita nadie. Podemos aumentar el ritmo. En patines o en patinetas será mayor. Pero imagínate una caída en bicicleta en asfalto a una velocidad superior a 25 kilómetros por hora. Te lo dejo de tarea. Desde luego, cuando hablamos de la motocicleta, el panorama cambia radicalmente. Hablamos de velocidades mucho mayores y de mayor peso. Si nos desplazamos en una motocicleta a una velocidad, digamos, de 40 kilómetros por hora y llegásemos a caer, no somos conscientes de la cantidad de metros que podríamos llegar a recorrer deslizándonos sobre el asfalto. La motocicleta a una velocidad. Pantalones vaqueros, mezclilla, jeans, como quieras llamarle. ¿Qué tanto nos pueden proteger contra la abrasión en el asfalto? Esto no es gran ciencia. Nada. No nos protegen nada. A una bajas velocidades, en caso de deslizamiento, tu pantalón se va en 0.6 segundos. Es decir, prácticamente apenas tu pantalón toque el asfalto, desaparece. Existen algunos fabricantes, supuestos fabricantes de equipo para motociclista, que te van a decir que sus pantalones protegen o que tienen resistencia a la abrasión porque el denim, el algodón, la tela, es de mayor gramaje, es decir, es más grueso. Y no, eso no tiene nada que ver. El pantalón se va a ir como queso crema enrayadora. ¿Prefieres pollo frito, mi amorcito? ¡Órale! ¡Aviéntame a tu hermana! ¡Culero! Si hablamos de jeans especiales para la motocicleta, estos deben de cumplir con ciertas características y una de estas, desde luego, es la resistencia a la abrasión. Además, para estos se utilizan materiales específicos como puede ser gordura, OHMWPE o las fibras de aramida, entre otros. Estos pantalones que traigo puestos son unos jeans especiales para la motocicleta. Cuentan con Kevlar, una fibra de aramida con cualidades brutales contra la abrasión, muy resistente. Pero vamos a voltearlo para ver el interior. Las partes amarillas es el Kevlar y como podemos ver, está distribuido en distintas zonas. Por ejemplo, en los muslos, en las rodillas, en la parte de atrás de los muslos y, por supuesto, en los glúteos. Y es que estas son las zonas más propensas a sufrir por la abrasión en caso de deslizamiento por el asfalto. Los vaqueros regulares son como papel contra la carpeta asfáltica. Si queremos estar protegidos, pero lo que nos gusta son los pantalones vaqueros o los jeans, existen opciones que realmente nos pueden proteger contra la abrasión. Desde luego, no son opciones Un pantalón vaquero descendito, ya con protecciones de aramida o algunos materiales antiabrasivos, pues yo creo que arrancarán a partir de los 2.500 pesos mexicanos, es decir, unos 125 dólares. Y de ahí nos podemos ir hacia arriba y dependemos de materiales, construcción y calidad. Podemos llegar hasta los 10.000 pesos mexicanos, es decir, unos 500 dolarucos. Equipo de protección que protege, pero que no protege. Aquí está. Y es que este por alguna razón es muy popular en el segmento chopper, crucer, custom touring, las chaparreras. Ya sabemos que la piel nos puede proteger en caso de deslizamiento, material antiabrasivo, pero como vimos en el video anterior, los pies del motociclista, no toda la piel es igual o protege igual. No es lo mismo la piel de grano completo que la genuine leather, o piel genuina, que es una piel muy poco resistente. Pero sigamos, una buena chaparrera te va a proteger contra el frío, la lluvia, también contra materiales sueltos, como las piedrillas o grava. Y sí, una buena chaparrera va a tener una muy buena resistencia a la abrasión, y tienes cubierta toda la pierna. Pero, como ya vimos en un pantalón especial para moto, una de las zonas que siempre vas a encontrar protegida o con refuerzos, es el área de los glúteos. Por obvias razones, claro está. Sin embargo, en el caso de las chaparreras, tus nalguitas quedan a merced de la despiadada carpeta asfáltica. Pero es que no solamente hay que preocuparnos por la abrasión. Tan solo caer de esta altura de la motocicleta supone un impacto importante en cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora, si somos conscientes de que existen accidentes donde podemos salir despedidos de la motocicleta y ganar mucha mayor altura, entonces el tema del impacto contra el asfalto se convierte en un tema muy preocupante. Cuando compremos nuestro equipo de protección para andar en la motocicleta debemos de pensar en dos cosas, abrasión e impacto. Nuestras protecciones de rodillas, codos, hombros y espalda están fabricadas para absorber la energía producida al momento del impacto. Así que unas chaparreras pueden evitar que termines con la pierna rayada, pero ¿qué tal con las rodillas hechas pedacitos? Así que el nivel de protección que puede ofrecerte una chaparrera realmente es bajo porque aunque sí te puede proteger contra la abrasión contra la abrasión y no en todas las zonas con respecto al impacto y volviendo a los pantalones especiales para la motocicleta estos no únicamente van a contar con los materiales necesarios para la resistencia a la abrasión sino también con sus bolsillos para las protecciones contra los impactos ¿y dónde? Principalmente en las rodillas todo esto que hemos visto lo podemos trasladar fácilmente a la parte alta de nuestro cuerpo torso y brazos la importancia de protegernos contra la abrasión claro pero de nuevo una chamarra como esta gruesa de piel de grano completo seguramente me protegería en caso de deslizamiento me protegería veamos como ejemplo el cuerpo de un motociclista ejemplar con respecto al torso y extremidades superiores definitivamente las articulaciones son las áreas que más pueden estar expuestas a sufrir lesiones en caso de impacto codos y hombros pero también es sumamente importante proteger nuestra espalda sobre todo lo de la espalda sabes que que luego hay gente que se quiere pasar de vipa y te anda queriendo arrimar el mueble la verdad es que yo sí cuido mucho mi nudito de globo así que en el caso de esta chamarra volvemos a lo mismo sí podría ayudarme con el tema de la abrasión pero lo que respecta al impacto estoy totalmente desprotegido podría hacerme añicos el codo los hombros ni se diga y con respecto a la columna de eso mejor ni hablamos al igual que en los pantalones una buena chamarra para la motocicleta va a contar con materiales anti abrasivos pero también con sus bolsillos para las protecciones contra los impactos principalmente en los codos en los hombros y en la espalda en el video de la certificación del equipo de protección hablamos de los estándares y las pruebas que se llevan a cabo para certificar tanto botas como pantalones chamarras guantes y también las protecciones te recomiendo que vayas a verlo porque está muy interesante te dejamos la liga aquí arriba y en la descripción para que vayas a echarle un vistazo en dicho video también hablamos de las etiquetas de la certificación que vienen en las prendas y cómo descifrarlas desde luego ahora no voy a volver a entrar en el tema porque para eso ahí está el video completo sin embargo vamos a recordar que existen tres niveles con respecto a la resistencia a la abrasión tanto en las chamarras como en los pantalones A AA AAA AAA la clasificación A es la más básica es muy buena pero es la más básica enfocada sobre todo a ritmos tranquilos a la ciudad por ejemplo luego le sigue la clasificación AA que nos ofrece una mayor resistencia a la abrasión mayor protección a ritmos quizá más rápidos viajes carretera etcétera y finalmente la clasificación AAA que ya usa materiales bastante más gruesos más pesados no es tan cómodo y ya está más enfocado al tema de la competencia tracks pista etcétera tanto para pantalones como para chamarras existen una variedad bastante amplia de materiales anti abrasivos y también desde luego distintos looks dependiendo el estilo que te guste pero si hay que decir que los accesorios de piel siguen siendo los que ofrecen una mayor protección en cuanto a la resistencia a la abrasión se refiere todo esto ha quedado bastante claro creo yo abrasión e impacto materiales anti abrasivos y protecciones que absorben el golpe pero todavía falta esto debemos de tener muy en cuenta que cada cosa está fabricada y diseñada para distintas circunstancias segmento tipo de terreno tipo de manejo etcétera 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 un esqueleto como este una armadura como esta tiene varias protecciones en los codos antebrazos hombros espalda pecho etcétera etcétera pero como mencioné hace un instante cada cosa para cada lugar y finalmente este esqueleto está pensado para su uso fuera del asfalto ok podemos pensar entonces que con respecto al impacto podemos estar protegidos sin embargo los materiales que unen las distintas piezas del esqueleto las mallas las telas los velcros etcétera no son materiales resistentes a la abrasión y en caso de siniestro de deslizamiento sobre el asfalto estas piezas podrían llegar a desprenderse y las telas las mallas etcétera simplemente se rompen además hay zonas en el esqueleto que no cuentan con ningún tipo de protección así que en este caso pasa lo contrario tenemos cierta protección contra el impacto pero en lo que respecta a la abrasión estamos más desprotegidos que las pelotas de Tarzana y con esto pasa algo parecido pero quizá tantito peor pero primero hablemos de lo siguiente porque hay gente por ahí que dice que este tipo de rodillera se debe de llevar por dentro del pantalón como si fuese una rodillera de cross o de enduro pero realmente con respecto a esto no hay nada escrito de lo que se debe o lo que no se debe de hacer lo que sí podemos hacer es ver los pros y los contras si nosotros si nosotros nos ponemos este tipo de rodillera con straps con resorte con velcros directamente a la pierna estos van a estar rozando y terminará pasando factura y lastimando la piel por tanto sería recomendable usar algún tipo de pantalón interior o protección en la zona para evitar que nos lastime por otro lado la rodillera es mucho bulto para que ésta pueda entrar en tu pantalón éste debe de ser lo suficientemente amplio probablemente en un pantalón corte tipo slim sería complicado de cualquier manera al paso del tiempo el pantalón terminaría deformándose y rompiéndose en esta zona sin duda alguna esta única ventaja si vale la pena subrayarla y es que si nosotros usamos este tipo de rodillera por encima del pantalón es muy fácil que ésta se mueva inclusive con la misma motocicleta y antes de llegar al piso ésta puede llegar a moverse y entonces ya para qué pero si la usamos por dentro del pantalón sí que ayuda bastante a mantenerla en su sitio de alguna manera esta rodillera nos puede proteger contra el impacto pero está claro que el resto de nuestra pierna está lista para recibir la abrazadora caricia del asfalto entonces no todo lo que pensamos que nos protege nos protege del todo de hecho muchas cosas nos protegen menos de lo que pensamos que nos podían proteger no todas las carteras son iguales hay una enorme variedad de precios de materiales de fabricantes protégete lo mejor que puedas al estar arriba de la motocicleta rueda seguro protégete hay gente que te quiere y te espera de vuelta en casa y recuerda que el equipo de protección es únicamente para aquellos que tengan algo importante que proteger de la motocicleta no muchas gracias no muchas gracias jamón no prefieres pollo frito mi amorcito no muchas gracias ¡Gracias!